Bueno amigos, vamos a hacer un videito rápido de cómo utilizar Macrium para generar imágenes del sistema operativo que tenemos y poderlos ocupar, ya sea para restaurar nuestro equipo o para montárselo en otro equipo, en dado caso de que tengamos 1, 2, 3, 10, 20 equipos, poder utilizar la imagen en cualquiera de ellos. Vamos a ir a Google y vamos a escribir Macrium Reflect Free, lo pueden poner free o normal, entras a la primera página, obviamente fíjense que el link sea macrium.com y diagonal Reflect Free, ok, vamos a descargar cualquiera, tiene 4 programas gratuitos, Reflect 8 Free para empresas y el mismo pero para peces, ok, de casa, vaya. Workstation Trial y Reflect 8 Trial, cualquiera de estos le sirve nada más que este y este son gratuitos pero por cierto tiempo, creo que si no estoy mal el periodo de pruebas de 30 días, le sirve mejor descargar este que es para empresas o el mismo prácticamente para casa, cualquiera de esos dos les funciona sin ningún problema. Una vez descargado, vaya, ahí les va a pedir algunas cosillas como este que coloquen para qué van a ocupar la licencia, si es personal o comercial, si van a lucrar con ella o lo van a utilizar para sus. Aquí les pide que coloquen un email, lo colocan y sin ningún problema, se van a su email, descargan desde ahí, desde el email, descargan el programa y lo instalan, ok. Una vez estando aquí, vamos a generar un backup, el programa se va a abrir así tal cual, a mí me muestra este disco porque yo tengo un disco externo donde voy a guardar la imagen o bueno, donde guardé la imagen que ya generé previamente. A ustedes nada más les debe de aparecer con el disco 1, ok. Vamos a ir aquí donde dice crear imagen de los discos seleccionados en este orden, si a ustedes les aparece así o les aparece así, vayan a donde dice crear backup o create backup, como les aparezca. A mí me aparece en español, pero muchas veces aparece en inglés el macro, no sé a qué se deba, pero bueno. Vamos a donde dice crear esta imagen y un ejemplo, a mí me aparecen los dos discos seleccionados, a ustedes nada más les va a aparecer el primer disco, o sea, a ustedes les va a aparecer así, prácticamente, ok. Si tienen más discos les van a aparecer así, seleccionados, si un ejemplo, yo que ya tengo una imagen guardada ahí, si yo le doy siguiente, me va a decir que no se puede porque la ruta del destino incluye una imagen, o sea, estoy guardando la imagen dentro de la imagen, no se puede ir sobrescribiendo. Entonces, deseleccionamos esto, nada más seleccionamos el disco que queremos clonar, que en este caso es el del sistema operativo. Vamos acá y colocan su nombre de la imagen, no sé, este, imagen 2023, 2023. Le damos siguiente, aquí les da algunos parámetros para modificar la imagen, yo recomiendo que todo lo dejen tal cual está, no necesitan hacer prácticamente nada, ok. Le damos siguiente, una vez hecho esto, aquí les aparecen las reglas de todo lo que se va a clonar, las particiones que se van a clonar, y si ya verificaron que todo está exacto, le damos donde dice finalizar. Una vez después de esto, nos va a aparecer esta pequeña ventana, le damos ok, y se va a empezar a generar el backup. Ahorita está haciendo un proceso para calcular cuánto es el tiempo que se va a tardar en tener nuestra imagen lista, dependiendo del peso de la imagen, y dependiendo, a mí me tardó aproximadamente unos 18 minutos en crear, pero el mío se tardó bastante porque yo tengo un disco de 1 TB, casi, bueno, más bien de 2 TB, entonces por eso tardó un poco más, un disco de 500 GB o de 1 TB, yo creo con 10 minutos, súper rápido que lo hace. Entonces, vamos a esperar tanto, ok, ya empezó a hacer el proceso, voy a cancelarlo, obviamente, porque ya no requiero la imagen, yo ya tengo una imagen que cree, ok. Vamos a darle, cuando termine, supongamos que aquí ya terminó, les va a aparecer igual finalizar, le dan ahí, y pum, se les genera la imagen, ok. Se les va a generar como pudieron ver con un nombre un poquito más largo, si se dan cuenta aquí dice, de dos puntos, diagonal, el nombre de la carpeta que tengo, que es sistema operativo, diagonal, imagen, ID, y trae, o sea, este es el nombre con el que se crea originalmente, si yo le agrego algo más, esto se va a agregar aquí, pero el 00-00.tal, se va a generar de sí o sí, ok, entonces ya nada más le editan el nombre. Lubino, ¿cómo montamos la imagen si ya la tenemos? Vamos a generar o vamos a crear una, este, una, ¿cómo se llama? Una, este, ay, se me olvidó, una memoria boteable de Macrium, porque si se dan cuenta no es un archivo ISO, es un archivo MRIMG, si no estoy mal, entonces vamos a crear una USB boteable de Macrium, de hecho, yo ya tengo mi, perdón, esta es mi imagen boteable de Macrium, mi USB boteable de Macrium, perdón, vamos a ir al apartado de rescate, vamos a esperar a que escaneen los dispositivos que están conectados, y si se dan cuenta me aparecen cuatro, ok, este dice añadir modificaciones al menú de inicio de la versión de Windows P, seleccionada, esto es para que el propio Windows pueda botear sin necesidad de algún otro dispositivo, pero si se daña el sistema, se daña el menú de inicio, entonces no nos sirve. La memoria USB, entonces aquí ya tenemos una memoria USB colocada, tenemos un disco duro que no es compatible, ¿por qué? Porque no es un disco, no es una memoria flash, es un disco duro, vaya, o un disco, este, sólido puede ser, pero es un, es un, discos de estos no te sirven para generar este, para hacerlos boteable con la imagen de Macrium, ok. También te da la otra opción de generar un archivo ISO, pero lo veo innecesario si ya tienes la memoria. Tienes la memoria, le das aquí, le das crear, y aquí te dice que solo se utilizará para uso personal o comercial, le das ok, y te va a generar los archivos que te tenga que generar, tarda cinco o diez minutos, pum, te los genera, listo. Lumino, ya tengo la memoria y tengo la imagen, ¿cómo le hago? Dependiendo del modelo de tu computadora, vas a botear con ciertas teclas, en este caso mi computadora es Acer, si no estoy mal, si es Acer, se botea con la tecla F2 o la tecla de borrado, de Dell. Si es HP, boteas con F8, si es ASUS, boteas con F1 o Escape, y dependiendo la marca que tengas, se botea con distintas teclas, ¿no? Una vez que boteas, seleccionas tu memoria, y vas a, prácticamente te va a mandar a esto, o sea, cuando inicia, te va a mandar prácticamente a una ventana de Macro, fuera del sistema operativo, te va a aparecer, esperemos a que abra, te va a aparecer tal cual así, con las, la memoria, el disco, los discos que tengas, quieres restaurarla, te vas a donde dice Backup existente, aquí vas a seleccionar tu carpeta, donde tienes tu imagen, si se dan cuenta, aquí dice imagen completa, 0, 0, 8, 12 del 22, que es prácticamente lo que tenemos aquí, ya está, seleccionas tu, tu imagen, y después de esto le vas a dar en donde dice restaurar, aquí te estás seleccionando de dónde vas a restaurar, y cómo va a quedar, o sea, esto es el disco que tenemos, se puede, seleccionamos, nada más, este disco, y le damos siguiente, aquí después le vamos a dar en finalizar, tarda 10, 15 minutos, te lo restaura, yo ahorita no lo voy a dar, porque obviamente me borraría el sistema que estoy ocupando, pero prácticamente eso es todo, es muy sencillo de utilizar, es muy fácil, espero que les haya servido, yo lo estoy haciendo porque llevan tres veces que se metieron en el sistema operativo, por estar descargando programas de sitios dudosos, entonces, prefiero hacer una imagen, y ya no estar descargando a cada rato los programas, actualizar, volver a meter contraseñas, case, todo, vamos a dejarlo por aquí, y espero que les haya servido.